hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre porque como siempre domingo domingo todo el mundo estará muy contento vuestra casa torre del campo con una gran feria que aquí como siempre el día o haciéndola mini cocina que exista muy ligado es que limpiando paro poniendo la bahía que voy a poner aquí voy a poner un lavavadilla y como siempre liado con problemas no todo tenía que romper la parte de atrás ayer me entretuve estuve viendo la cocina y aquí va la cocinita lo voy haciendo por parte aquí va fregadero hay que hacer lograr el hueco del fregadero que aquí ahora un trabajo calador impresionante aparte va a ir la repita para poner la aula enfermería poner microondas poner dos aulas enfermería en microondas que está los cuadraditos aquí montado y liado y aquí no se para señores no se para bueno vamos poquito a poco en la cocinita para mí es una de las cosas más indispensables que hay en el aviario porque para limpiar beber o para uno para cualquier cosita y vamos allá voy a ir subiendo los trozos que perdonad que estamos quiliados de salud yo que sé ya hemos cambiado las válvulas para la bahía y el fregadero bueno voy a cortar y voy a decir vale un clic y continuamos bueno señores mira cómo quedó esto bueno es que el carrito es un carrito es como el carrito un carrito que he comprado pero lo hemos dado me creo que estoy reventado ante estos domingos que currando y no voy a mirar aquí está no es esto de aquí el agüita que tenemos que ver que hay perdió agua esto no tiene para ver cómo abrir y por las manoplas esto los roncillos y todavía quizá no es el sistema es que lo puse nuevo esto esto queda aquí veréis la luz que lo que esto en la bahía que estoy probando los recipientes de agua que por ahora vamos bien activar el microondas que lo voy a colgar ahí a la altura de todos los cables que le voy a dar aquí todos los cables para el microondas que viene aquí los enchufos que el microondas pongo aquí tu enchufe a su microondas y el microondas va a esta altura va aquí de aquí para acá yo pongo aquí el microondas pequeñitos con estas pacas que sobresale y ahora aquí ya coloco los huevos y ya está mira una cocinita aquí van las aulas enfermerías van una y van dos aulas enfermerías los cortos que arriba con algunas cositas más y esto porque bueno me habéis preguntado me preguntaréis para que el microondas que por cierto lo estoy probando esto está muy pegado estoy trabajando por pero pegado estoy probando ahora mismo el microondas está en el agua está por aquí nuevo no es para que valen a está en pausa vamos a cerrarlo y a meterle caña a ver como va esto pondremos la sale y ya veréis la función del microondas voy a cagar y así tengo todo mi abierto limpio la función del microondas es limpieza de railla meto la railla sin doblar todas las que entre y fuera y ahí me van trató quito todos los cabones y de hora de abajo para que limpia todo esto calentito y fuera batería bueno y mirar como es que ustedes para de que no pero poquito a poco va cambiando es una cosita muy pequeñita y no agobia no agobia pero que vamos por aquí vamos por aquí vamos aquí mirar aquí cómo están los pajaritos que esto es gloria bendita como están ya su comida limpito cagando sano cagando blanco como tiene que cagar ahora vamos a preparar la hervita y no porque mirad esto como está normal están moviendo mierda por la para otro preparo hervita y preparo ya para hacer los equipos que voy a empezar esta tarde a hacer los equipos que voy a llevarme un día y lo veréis como siempre en los vídeos vale muchísimas gracias gracias por estar aquí y hasta otra microondas y hasta otro minuto un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego como ya habéis visto me ha hecho a trabajar esto de aquí mira que es que tengo que tengo que ver con osciladores que me falta estamos en crisis el negrillo de alta germinación la vajilla ya veréis por qué porque esto va para afuera esto va para afuera ya lo va abajo también ya veréis por qué va la vajilla encima y de medio en condiciones todo es delicada como habéis visto aquí va una nevera una nevera que todo este huarco aquí el microondas y para poner mis coquitas vale aquí va que lo que iba aquí pues mirad aquí va todo está estos patitas y pongo mi aula enfermería aquí lo alto para sacar los padres esto está aquí muy bien porque no me molesta apenas ahora viene todo anda que va la venta queda en fin habrá que apretar un poquito y mira aquí tengo lo que lo amarillo la pareja de amarillo que la vamos cruzar con roja es broma de ñorgen porque están aquí porque ya mira aquí lo que tenemos los seleccionados aquí los marfiles como marfiles martínez marfiles más marfiles que son los paros de concurso mira aquí está la lista blanca amarillo la blanca lo arroyo tanto que por cierto los paros italia han llegado la mitad vivo la mitad vivo la mitad muerto pero mira aquí tenemos todos los seleccionados vamos para que mañana esté en sequito y mañana cuando esté seco haremos que me traeré limpiar las rejillas ya pongo palos nuevos y hasta los que cuando tenga limpio y terminado tengo aquí 1 2 3 4 5 5 x 5 25 paro aquí 25 y aquí tengo otras bolas son 2 4 6 8 10 35 paro si alguno y este creo no es de 90 pero bueno con su comida por con agua unos paritos muy curioso vamos a ver si lo que hace ningún día como este martín a la planta y esto por aquí y mañana subiré un vídeo y grabando los equipos a ver cómo lo hacemos a ver si aceptamos no aceptamos y ya está hace los equipos pues si podría hacerlo con más gente mejor porque el ojo de uno no mira este me gusta el ojo de uno no velo de los demás siempre me gusta este para un pan es muy bueno en fin se venará pero por el foto no porque está hay que cambiarlo y aquí van a estar pegando de una buena paliza una muy buena paliza una temporadita hasta que ese yo espero que no inseminen ningún robo a ningún amarillo porque no porque los tengo tiempo que ha habido la pared aquí a resolver problemas y le tengo eso de comer por diario diario sin mirar lo veis aquí más que así vamos pues en fin ya sabéis muchísimas gracias cualquier duda cualquier todo estamos aquí la tienda al canario puntocom la web número uno con diferencia que servimos de todo estamos tope y espero que os guste la mini cocina eso por juan francisco burgo no eso no montado muy chiquitita tiene 120 le hemos cortado como habéis visto yo estoy muy contento y empezamos la nueva etapa que esto fuera por cierto que quiere una nevera funcionando que quiera una nevera funcionando que venga y se la lleve que se la regalo ya sabéis regalo neveras que la quiere y funciona perfectamente no las quiero que venga ahora con la condición que la tiene que bajar yo no la bajo se lleva una nevera funcionando yo no lo saco de aquí la pone por ahí sacarla yo la lleva yo no vale pues aquí algunos machitos que tengo de sobre años vamos a sacarlo en estos días y vamos a empezar a descuartizar a empezar a desmontar la aula la aula que ya sabéis que si la queréis tan completa que hay una persona interesante pues mira viene su doble rejilla bebedero automático si queréis la torba azul le va incluía bebedero comedero torba separadores palos de todos más completa vale pues en fin señores muchísimas gracias gracias por estar aquí yo creo bueno y la última novedad esto es ya la pijotada mi carrito para ir poniendo un poquito de jute un poquito de germinado por ahí que lo traeremos mañana que le acabo de montar no sé que por cierto me regañó el vecino porque haya metido hasta la once y media de la noche ayer ayer que era luna hasta la once y media de la noche para limpiar para montar todo esto y es normal y le doy que sé que el bebé te pido perdón porque es verdad que no te de dormir que me pude una es una fiera tenía ganas pegar pero bueno mil millones de gracias muchas gracias por estar aquí y hasta otra vídeo los canarios para también tú un gran saludo hasta el próximo vídeo apúntate a la tienda de canario punto con hombre un saludo